bienvenidos a un nuevo capítulo de este proyecto vuelta al mundo mis amigos gracias por estar ahí del otro lado en el capítulo del día de hoy vamos a ver el recorrido desde olón hasta a champe y algunas cositas que fui haciendo en el camino también como siempre te digo no te olvides de suscribirte darle like y compartir el vídeo para que sigamos creciendo te dejo con el capítulo del día de hoy así voy a dar inicio a esta partecita del viaje a Olón voy a estar hoy nomás acá en Olón estar hoy nomás conociendo lo que es esta playa acá está prohibido casas rodantes dice prohibido casas rodantes evite sanciones dice bueno entras por esta callecita acá puedes parar con el auto aparentemente con el auto se puede como esto es un auto no es una casa rodante entonces yo entré y paré acá así que acá voy a desayunar y así voy a empezar a disfrutar un poquitito nada más de Olón tenemos el desayuno como todos los días con todo lo que lo que ven siempre está la paltita hasta el huevo está todo complejo está la playa lógico como digo siempre fuera de temporada no la cantidad de cangrejos rojo era volando ahí se llama los cangrejos rojos estar ahí dando cantidades bueno decía estamos fuera de temporada entonces no hay nadie aparte que es la mañana ahí están los pancrejos rojos hace un agujerito y se entierra así que después más tarde voy a salir a caminar por ahí y lo que te mostraba de montañita el morro aquel del otro lado es montañita donde estaba ayer estuve allá ahora estoy este lado del morro aparece Olón y ahí está la la media naranja con la mesita así que más tarde te voy a mostrar algo más por allá por el centro de Olón pero voy a disfrutar acá la playa que no hay nadie me va a quedar acá tranquilito a ver si te puedo hacer algún vídeo de estos cangrejos porque andan por acá toda la playa llega de cangrejos todo 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 cangrejos lo que se ve ahí ahí arriba eso es el santuario ahí hay un mirador acá termina Olón y ya comienza montañita y si miramos para el otro lado para aquel lado esta es toda la playa de Olón así que no sé si voy a subir a ese mirador pero bueno veremos veremos más tarde a ver si subo o no perdonen por estar haciendo topless de mis colores distintos pero bueno llegué ahora a la playa vamos a tomar este coco a ver cómo ven para mí es medio chiquito pero dicen que se toma así dice la gente y se cayó mirá bueno acá tenemos un coquín vamos a llevar el coquín mirá el hotel que hay acá en la superhotel mirá mirá un rehotel acá mirá justo enfrente al mar en una playa junto al mar mirá que lindo decíle a tus amigos Tony Lai que miren los videos Tony Lai decíle a tus amigos Tony Lai que se suscriban al canal mira bueno así es lo que es esta playita acá mirá esas hamaquitas que llevo ahí mirá esas hamaquitas 35 acá en Olón 35 dólares de zamaquita acá estoy justo en el centro allá donde estoy parando allá lo lejos ahí está la camioneta de los chicos y esto es el centrito de Olón mirá allá tenemos duchas allá hay duchas baños acá están todos los hoteles y acá están todos los comedores ahí en la playa así que mirá llegas al cartel de Olón y acá a la izquierda donde están los paradores paradores estacionas ahí el auto bueno esto sería la parte de la playa ¿no? en el centro ahí vengo de la calle del centro estos serían los localcitos acá en la playa así que está nublado otra vez otra vez nublado ahora Olón nos quiere que muestre esas turquesas esas aguas turquesas no quieren salir en el video esta mañana salió algo turquesa acá es más palmera más palmera que montañita lógicamente está como más chiquito más pueblito está bueno está muy muy lindo el lugar la verdad recomendado pero bueno no no pude mostrarte mucho de la belleza que tiene este mar esta agua vamos a ver si en las playas más adelante que voy a ir siguiendo mañana voy a ir a otra playa y así estoy conociendo día tras día distintas playas veremos así está la noche acá en Olón así está la noche hermosa hermosa noche acá está la camioneta de contemplando américa de Lash así estamos acá la mesita silla la verdad remerita no hace ni calor ni frío está espectacular no hay ni mosquitos un espectáculo en el mismo lugar que estábamos hoy acá para pasar la noche excelente con el mar de fondo acá con esta música pasé la noche mirá saqué las cortinas y dormí así sin cortinas vamos a ver lo que esa fuera día feo eh nubladito toda la noche con esta música está moviéndose y haciendo un sonido ahí la palmera así amaneció hoy bien nublado así que a desayunar algo desayuno algo y me voy para Allampe voy a ir Allampe mirá acá estoy dejando Olón nublado así vamos a tener unos cuantos días para irse nublado pero bueno hermoso lugar el agua calentita listo para estar se me estoy yendo vamos a ver si podemos llegar a otra playa a la playa de Allampe chao bolón chao le suscribiste al canal le suscribiste al canal ahí vamos a llegar vamos a llegar a Pucho a los 2 millones bueno al final subí al santuario acá estoy en el santuario ahí está la playa de montañita y acá estoy en este santuario Inmaculado Corazón de María y así la vista de acá de Olón esto es lo que te mostraba desde abajo hay una cantidad de aves carroñeras porque justo hay una tortuga muerta ahí en la playa entonces hay una cantidad acá esta es toda la playa la playa de Olón toda la playa de Olón por allá por ahí estuve pasando las noches y ahora voy a ir para allá de hecho a Allampe bueno amigos acá me vine a la rinconada me recomendaron venir a este lugar me restauraron acá en la rinco dice la baña a la rinco dice que bueno buenos productos entonces venía pasando por la ruta me dijo si vas por la ruta no dejes de pasar por la rinconada y comerte algo bueno y acá estoy mira ahí enfrente a ver acá estoy mira ahí estoy acá en la rinconada para comer algo y después voy a ver un poquito ahí tiene como un acantilado y una playa acá abajo ahí abajito ya pedí un ceviche y después vamos a ver allá está está el mar están los acantilados y una playita ahí vamos a ver si llegamos acá mientras tanto estoy viendo acá un partidito de fútbol femenino acá en el es como un pueblito hay un caserío la rinconada está de paso yendo para a Champe así que vamos a comer algo en este lugar recomendado esto es lo que sería la carta mirá vamos a ver qué resulta de esta comidilla acá trajeron el famoso ceviche mixto no sé qué tiene tiene camarón tiene pulpo tiene bueno otras cositas otros pescados y pedimos para acompañarlo patacones los famosos patacones de acá de Ecuador así que vamos a ver cómo sabe esto cuánto nos costó esto 10 10 dolaritos 10 dolaritos de ceviche acá en este lugar en Rinconada a ver cómo está esta parte vamos a probar esto un pedacito acá muy bueno muy bueno ahí comimos ahora nos vamos a ir acá caminando por acá se llega a la a un acantiladito que hay ahora voy a ver ahí te muestro cómo es acá bueno y así es este lugar pescadores muchos pescadores por lo que veo así está el mar y están sacando las embarcaciones en este momento y guardando bajo techo las guardan bien ahí en la en esta entradita que tiene el mar así estamos acá bueno ya me voy a ir para Ayampe ahora a ver si puedo pasar la nochecita ahí al Ayampe al lado del mar muy buenas noches Tony Laicheros estamos aquí en Ayampe acabamos de llegar después de tantas bajadas antes de que caiga la noche llegamos acá hay como más caminando en la playa parece que hay más gente acá en Ayampe esta es la plaza de Ayampe allá hay como una islita mirá como está cayendo la noche ya directamente acá en el borde me va a quedar ahí en el borde de la playa creo que me va a quedar ahí estuve comiendo ahí en el morro ese ahí es donde estuvimos comiendo la camioneta está ahí la verdad muy bien me gusta me gusta me gusta me gusta vamos a ver mañana mañana que vemos ¿sabes que vamos a ver ahora? como duermo todos quieren saber como duermo como me despierto así duermo mirá ¿qué hora es? mirá las 8 de la mañana no hay nadie en la playa buen día Ayampe buen día Ayampe acá estamos despertando este es el soporte que tengo acá el colchón que va acá vení vení que te muestro vení prestame mirá así estamos uy justo vino una moto a hacer ruido mirá así estamos acá con una palmera arriba de la camioneta nubladito Ayampe nubladito Ayampe así que a levantarse así que a levantarse 50 centavos 50 centavos 50 centavos en mandarina entonces esta es la mía mandarina en todos lados mandarina ahí está el mandarina este lecho es el mandarina esto no tiene una chiquita pero la otra la blanca no dime ese el mandarina lo manda a trabajar mandarines solamente piña piña sandía es de la criollita 50 y 50 la frutería la frutería viene a la puerta de tu casa con las palmeras el mar de fondo y todas las frutas me compré algún aguacate mandarina ahí te voy a mostrar muchas gracias muchachos que tengas buen día nos vemos acá tenemos compramos un aguacate compramos la frutilla fresa dice acá y dos piñas y nos regalaron una banana tres dolaritos mirá las dos piñas esta un dolarito no ah no y las mandarinas también mandarina así estoy mi gente así estoy mirá ahí tengo la mesa ya preparada ahí está la media naranja ahí es donde pasé la noche ahí es donde hicimos el video ahora la mañanita y esta es toda la playa acá de Allampe acá hay surfistas también a pleno los surfistas en Ecuador allá está la isla que se veía ayer casi nadie en la playa es nublado del día como todas las cosas que me están tocando nublado y es la temporada más fría pero bueno hace calor está lindo está lindo no hace calor está lindo para andar mirá acá están los haciendo su trabajo los cangrejitos también ahí va ahí va los cangrejos bueno te decía hace calorcito justo el calorcito justo para estar por suerte no estoy acá en temporada alta que sería enero febrero así que no estoy sufriendo esos calores fuertes acá tenemos unos pescadores y ahí atrás hay una laguna ahora te voy a mostrar ahí está la laguna está la laguna acá como en el final de en el final de Ayampe la laguna ahí acá tenés un lugar que dice se renta ahí las sombras y acá tenés todo el mar y los pescadores que te decía ahí y la media naranja se ve ahí allá está la media naranja así que te voy a mostrar un poco más de la laguna y voy a sentarme y tomarme unos buenos mates acá en la playa esta es la laguna allá enfrente hay unos hostales con sus palmeras me están preguntando vas a ir para Alaska directo vas a ir a Venezuela no lo sé todavía hoy estoy en Ecuador próximo país es Colombia eso es lo que sé después de Ecuador viene Colombia eso es lo que sé y después veremos es incierto hasta para mí así que no lo puedo no es que me haga el intrigante no lo puedo decir lo que sí tiene que hacer es suscribirte al canal eso sí suscríbete al canal si no estás suscrito ver todos los videos si querés apoyar también podés poner la lista de reproducción de las reproducciones viejas que tengo videos 150 y pico de videos ya tengo hechos y están todos en lista de reproducción así que eso sí y con el tiempo vamos a ir viendo qué hacemos a ver qué decidimos para dónde vamos y 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 Gracias.